¡Despierten! ¡Ahí viene la unidad! ¡Granada! ¡Los molestamos! ¡Bien! ¡Sigamos! Parece que quieren pelear. ¡Aquí está Neto, mierdas! ¡A todas las unidades! ¡Siguen por aquí los americanos! Voy a ponerme en posición. Voy a donde pueda, a ver bien. Entendido, objetivo marcado. ¡Iniciando ataque! ¡Liquidado! Calma, todo bajo control. Opere y todo saldrá bien. Puedo largarme de aquí con tus respuestas o con tus orejas. ¡Tú decides! ¡Hablaré, ok! ¡Pero cálmate! ¡Pero cálmate! ¡Pero cálmate! ¡Pero cálmate! ¡Vamos!